Para dar respuesta a un problema de contaminación y salud, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, inauguraron el Centro Intermunicipal de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en Zacapu, obra en la que se invirtieron 9.778.000 pesos. Al señalar que durante más de 30 años Zacapu utilizó un tiradero a cielo abierto, el mandatario estatal consideró de vital importancia que los municipios tengan espacios adecuados como un relleno sanitario, ya que de esa manera los ciudadanos cuentan con una mejor calidad de vida. Este tiene un gran significado porque tiene que ver con la salud de los habitantes de Zacapu, tiene que ver con la salud de los habitantes de la región, pero aparte de que podemos evitar problemas de salud, pues podemos generar ingresos, podemos generar recursos económicos a través de otros productos que se generan a partir de la basura. En ese sentido, informó que en la entidad solo operan 36 rellenos sanitarios, por ello manifestó la importancia de trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno para hacer frente a ello. Aureoles Conejo dejó en claro que se buscan las alternativas necesarias para atender esta problemática, pues el objetivo primordial de la administración que encabeza es atender las demandas de la ciudadanía. En su oportunidad, Cuauhtémoc Ochoa reconoció a Silvano Aureoles como un gobernador comprometido con el tema ambiental. La gente que pepena allá arriba, según también la COFEPRIS, tiene un nivel de vida de tan solo 40 años, por todo lo que respiramos, por todo lo que agarramos, porque la gente no tendría por qué estar trabajando aquí, tendría que estar trabajando en esta galera, como el gobernador Silvano se está comprometiendo y nos está comprometiendo a nosotros como gobierno de la república a trabajar de la mano, porque como le dije en un principio, solamente he estado con un gobernador y un presidente municipal que habla del compromiso e invierte en dinero del estado en beneficio de ustedes. De verdad, muchas felicidades gobernador. Asimismo, el presidente municipal de Zacapu, Gerardo Torres Ochoa, agradeció la disposición del gobierno del estado para hacer frente a esta situación ambiental, pues desde hace tres décadas se presentaban problemas de salud y contaminación debido a que los residuos se tiraban al aire libre. Es importante destacar que la vida útil de esta celda es de hasta cinco años con una operación adecuada.